Alejandro Carmona, buenos días, estamos todos aquí en esta concentración, una concentración pacífica, nosotros pertenecemos a una organización, Moín, Moín Catem, realmente no lo hacemos como organización, acá estamos presentes por el motivo de que todas estas irregularidades que se están dando en el municipio, estamos hablando principalmente de lo que es la contaminación, trajeron para acá lo que es, no se le puede decir un relleno sanitario porque no tiene las normas que se tienen que cumplir, entonces están trayendo acá la basura, contaminando esta zona, realmente nosotros nos estuvieron contaminando durante 25 años allá en la comunidad de Coguatichan, entonces estamos viendo que quitan de aquella zona el tiradero, no es relleno sanitario, nunca fue relleno sanitario, así le llamaban, realmente no lo fue, es un tiradero así a cielo abierto y contamina el mosquerío, toda la fuerza de ese olor, entonces ahora lo traen acá en esta zona, queremos por ejemplo, nosotros lo que pedimos es que venga acá el presidente o que venga el regidor de salud, que es quien le toca ver este tema, y le digo, no nosotros estamos viendo nada más por nosotros, estamos viendo por toda la ciudadanía del municipio y personas que nos visitan acá, este bonito municipio, que según es la villa más bonita del mundo, acá en Cuesalan, pues realmente con eso no lo podemos decir así, lo tenemos aquí cerca de viviendas, entonces nos comentan por acá las personas que en el momento que están asionando, están ahí con sus alimentos, es un mosquerío que se les arrima en sus mesas, en sus platos, de qué modo van a degustar de sus alimentos, entonces ese es el motivo del que estamos acá, que no se ha hecho caso, es un caso omiso que hacen las autoridades, es lo que queremos, que solucionen esto porque tienen que darle a esta basura un buen fin, un final, no es que acá y ahí se queda a medias, no, tiene que llevarse la basura hasta un buen final, a un relleno sanitario que sí esté con las normas que se requieren, acá realmente es un tiradero. Inclusive pasan aquí los niños, niños o sus mamás que van a la escuela, hay acceso aquí, y entonces de qué lado, hay muchísimas casas, toda esa parte de ahí hay muchas casas que sí afectan, ahorita porque llovió, pero en tiempos de calor, no, era un olor insoportable, entonces ahorita lo que se trata es de que se le dé un tratamiento a esto, que venga el presidente o el de salud, para poder, el de salud, el regidor de salud, para ver, dialogar, qué es lo que le van a hacer a esta basura, porque ya tiene un montón de tiempo allá esta basura, bastante tiempo. Esa concentración de gente es pasiva, es en diálogo, para poder trabajar junto con el ayuntamiento, en coordinación con el Moín Cate. ¿Piden la presencia del presidente? Exactamente, el presidente municipal o el regidor de salud. La idea de ya no permitir que se siga tirando. Ya no permitir tirar basura, ya no, que busquen un lugar adecuado para poder llevarse la basura. También se pide al presidente y al regidor de obras, igual de la mano con el director de obras, que las obras que iniciaron, pues que se culminen, porque hay mucha obra que está inconclusa. No han terminado, no hay avance, las obras están paradas, no se sabe si se va a terminar. Nosotros aquí lo que le pedimos al presidente, que le dé seguimiento. De otra forma, ahora sí nos veremos con la necesidad de tomar las carreteras. Ahorita, si no nos dan solución en unos minutos, nosotros con lo de la basura vamos a tomar lo que es la carretera principal. Entonces, para que ellos se muevan, eso tiene que dar solución. La basura, ustedes saben que ahora sí deja un olor muy feo. Y como dicen los compañeros, hay muchas casas que son afectadas. Entonces, eso es lo que le pedimos al presidente, al regidor de obras y al regidor de salud, y todo lo que es para que se vea todos esos temas. Con respecto a las obras, ¿tienen alguna idea cuántas obras son las que hicieron? Son varias. Te puedo mencionar también uno de San Miguel, que levantaron la calzada, prácticamente es en Chichilusquita. Esa calzada la levantaron, les dijeron a los vecinos que iban a trabajar luego, lo cual no se ha hecho nada. Incluso, personal del ayuntamiento se acercó con ese barrio y les dijeron que se hiciera a Fainas, lo cual al inicio no se dijo eso. Dijeron que esa obra se iba a realizar. No traemos las imágenes ahorita, pero hay compañeros aquí, igual es lo que piden. Y no nada más en San Miguel, son varias comunidades las que están las obras haciendo. Los viejos salen allá, todos los viejos salen allá. Toda la madre. Imagínate que nos da un año, allá 25. Aquí estamos pocos compañeros, si no hay solución, vamos a ir a tomar la presidencia del presidente municipal para que le dé solución a esto, porque esto ya es, esto ya no, ella se va y nosotros nos quedamos. La lucha sigue, Zapata vive y vive, la lucha sigue y sigue, de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Música Música CC por Antarctica Films Argentina